Música Bueno Felipe, ¿por qué se lo lleva Newman? No, creo que por ahí fuimos más oportunos en poder hacer un try, pero creo que fue un partido muy parejo. Los dos tuvimos por ahí una mitad cada uno y los dos defendimos con garra como pudimos y nada, creo que por ahí la clave estuvo en el try temprano que hicimos, nada más, la diferencia más que la clave. ¿Desde adentro fue un partido aburrido por momentos? A todos les gusta por ahí que sea más dinámico, con más try, con más corridas, más vertiginoso, pero los partidos son como son, el Sigue es un rival durísimo, propone ese juego en el cual es aguerrido, tiene muy buenas formaciones, no es nada nuevo lo que sabemos decir y creo que por el momento nos superaron y por el momento pudimos hacer las cosas como queríamos. Y bueno, es positivo el resultado y hay que trabajar muchísimas otras cosas para ir mejorando. ¿Qué balance haces de esta primera etapa? No, una primera etapa que fuimos de menor a mayor, creo que si bien no hubo mayores cambios en el club, sí se cambió, por ahí Ramiro dejó y Manuel trajo otra propuesta y nos costó un poco adaptarnos al principio en el nacional de clubes, pero terminamos bien ese campeonato y después empezamos de menor a mayor, tuvimos un altibajo que por ahí fue Pucará, pero después dentro de todos los demás partidos se jugó bastante bien. Nada, ahora viene lo más lindo que es el top 14 y lo más duro también, así que prepararnos para eso. Bueno Lucas, ¿por qué se lo llevó Newman? Creo que lo marcaron cuando tuvieron la posibilidad, a nosotros nos costó marcar y nada, creo que ahí estuvo la diferencia en el resultado. ¿Qué balance hacen de esta primera etapa? Creo que fue una primera etapa, para nosotros era una segunda etapa, la primera fue en el nacional, pero en general toda esta primera mitad de año fue dura, la supimos sacar adelante, tuvimos momentos complicados, pero me parece que estuvimos dando pequeños pasos adelante para entrar al top 14 y nos propusimos jugar al top 14 ya esta semana, como este primer partido, y bueno creo que mejoramos cosas, pero sabemos que faltan muchas más, así que nada, con ganas de esta semana descansar un poco el bocho, meter un poco el físico y ya preparar el primer partido en el top 14. Después de tu debut vino 2005, 2006, con grandes momentos de los Pumas, tanto en Europa como también jugando contra las potencias del hemisferio sur, y se venía el Mundial 2007. Los Pumas por primera vez en la historia fueron a prepararse a Pensacola y después, ya lo mencionado, lo conocido por todo el mundo, que fue el tercer puesto. ¿Qué te acordás de ese periodo? ¿De la previa al Mundial? De decir, bueno, estoy en la lista para ir a Pensacola por lo menos para prepararme, y después cuando dieron la lista y ya el Mundial. Y ya, en el año 2006, le ganamos a Inglaterra en Twickenham por primera vez, que fue quizás uno de los picos más altos previos al Mundial de ese equipo. Ganar ese partido en Twickenham fue muy importante, cuanta confianza y realmente darnos cuenta que el equipo estaba para hacer un buen papel. Después, previo al Mundial 2007, me acuerdo de la gira que hacemos previa, que jugamos con Gales y después con los Barbarians franceses, no me acuerdo bien cómo era el equipo, un combinado en los cuales no tuvimos buenos partidos. Y te digo, llegando ya al Mundial, nos generó ciertas dudas. Me acuerdo, llegando al Mundial, el equipo no estaba quizás con esa confianza con la que estaría bueno llegar al Mundial, pero me parece que ahí surgió el rol de los líderes naturales de ese equipo, sobre todo Agustín, en el cual pudieron sacar lo mejor de todos los jugadores en el plantel para lograr lo que se logró en el 2007. Y bueno, recuerdo de ese Mundial un montón. La verdad que fue una experiencia inolvidable. A mí me tocó jugar los partidos quizás de menor envergadura, de alguna forma. Yo jugué contra Georgia y contra Namibia, los partidos de la zona, y después me tocó estar en el banco a la semifinal con Sudáfrica, y me tocó entrar a los últimos cinco minutos nada más. Pero bueno, fue una experiencia inolvidable. El hecho de haber sido terceros en el mundo fue enorme, inesperado quizás. Nosotros confiábamos en que podíamos hacer las cosas bien, se había mezclado en el equipo gente con mucha experiencia, muchos años en los Pumas, y otros que recién empezábamos, que le aportábamos una frescura y juventud al equipo. Me parece que ese mix fue bastante bueno, y bueno, en base a eso pudimos lograr lo que logramos. El que te llevó a los Pumas fue el Tano Lofreda, hombre también del SIC, y que jugó de tu mismo puesto, de centro. ¿Eso te ayudó en tu carrera también? Y mirá, yo al Tano, de haberlo visto jugar, no mucho. Pensá que él habrá dejado de jugar cuando yo tenía 10 años, más o menos. Y yo en esa época no venía mucho al SIC, pero sí, fue un referente del seleccionado y del club. Un tipo con un carácter muy importante, una persona con la que te transmite los conceptos o los valores de una manera muy clara, y la verdad que es un tipo que me enseñó mucho en mi carrera de rugbystica, que como decís vos, me hizo debutar en los Pumas, y bueno, fue alguien de quien aprendí mucho, y con quien disfruté muchísimo compartir todos esos años el seleccionado. También tuviste la chance, recién decías, de jugar unos minutos contra Sudáfrica. Recuerdo a González y corriendo la Habana, ¿no? En una de las intercepciones. ¿Y después si ibas a ser titular en el tercer y cuarto puesto? Sí. Me habían nombrado para jugar en el partido con Francia, que para mí la verdad que había sido un momento muy bueno, porque si bien yo era joven y demás, cuando uno va al Mundial va con la expectativa de jugar todos los partidos, y bueno, en los partidos importantes no me había tocado estar, y bueno, como decís, entreno un ratito con Sudáfrica, más o menos lo único que pude hacer es correr de una punta a Habana cuando interceptó, sabiendo que no lo iba a alcanzar, pero para sacarme la gana de correr un poco. Y bueno, la semana siguiente me tocaba jugar con Francia, un partido también muy importante, y bueno, tuve un golpe en la semana que me dejó afuera, y bueno, quizás un poco lo que me pasó bastantes veces en mi carrera, tener pequeñas cosas en momentos importantes, y una muestra clara fue ese, que me perdí el partido del tercer puesto contra Francia en el Mundial 2007. ¿Qué es Agustín Pichot para los Pumas? ¿O para el rugby argentino? Me parece que en su momento para los Pumas fue el gran líder, fue la persona que tuvo la habilidad de manejar al grupo, si bien nadie te va a decir que éramos todos amigos en los Pumas en el 2007, pero la verdad que teníamos una muy buena relación, y la habilidad que tuvo él como líder para manejar todas las cosas alrededor del equipo, y mismo dentro del plantel y dentro del vestuario para sacar lo mejor de cada uno, creo que es una habilidad que tuvo él y que es muy difícil de lograr, y en el rugby argentino me parece que es el gran líder de todo lo bueno que está pasando en el rugby argentino, del reconocimiento que tuvimos internacionalmente entrando en el 3Nations, o en el Rugby Championship ahora. Yo sé, soy amigo de él y sé todo el laburo que hizo para que Argentina pueda tener una franquicia en el Super Rugby, para que, como te digo, seamos reconocidos mundialmente por lo que nos merecemos, me parece, y creo que el gran artífice de todo esto fue, me parece que sin toda esta movida que él hizo estos últimos años, quizás en el fondo, porque mucha gente a veces lo critica públicamente por el manejo que tiene de todas las cosas, pero bueno, me parece que es una persona que trabajó muchísimo por el rugby argentino, y no se lo reconoce de la forma que tendría que ser reconocido a veces. Después del 2007, bueno, vos ya te quedaste en Europa, y se venía el Mundial de Nueva Zelanda 2011. Una preparación similar, yendo a Pensacola, y el primer partido, el inaugural contra Inglaterra, en D'Adeniden, los Pumas pierden ese partido por un score muy ajustado, y a vos te tocó salir de la cancha con una lesión. ¿Hubo cierta malintención en esa jugada? No sé si mala intención de que este tipo lo voy a romper y lo voy a sacar del Mundial, sí de querer marcar territorio físicamente. Kornilov, que es el jugador que me lesionó, es un tipo muy agresivo, lo fue en ese momento conmigo, y lo ves todos los fines de semana en el rugby inglés, o cada vez que entra una cancha. ¿Lo conoces personalmente? No, no lo conozco, pero lo he visto jugar mil veces, y es un tipo que es muy, muy agresivo de la forma que juega. Me parece que el tackle sí fue un poco ilegal, en el sentido de que fue demasiado tarde, y bueno, la realidad es que estoy un poco de mala fortuna, porque me agarra justo en el momento que apoyo el pie al patear, y me tuerce la rodilla, y eso es lo que me genera la lesión, y me deja fuera del Mundial, pero no había que darle demasiada vuelta, son cosas que pasan, si me hubiese pisado la cabeza, quizás te diría, mirá, fue más malintencionado. Sí, tuve la intención de golpearme, no sé si de romperme, pero bueno, fue un hecho quizás también de mala fortuna, como te digo, y bueno, lo malo que terminó siendo el Mundial para mí, y de hecho, de estar parado un rato largo posterior al Mundial. Y después, te tocó recuperarte la ventana de junio del 2012, no la pudiste jugar, y te tocó el llamado de la ventana de noviembre, de la gira por Europa, y como un volver a nacer, con los Pumas contra Gales, ese partido que Argentina lo gana categóricamente en el Millennium. Sí, sí, creo que sí, porque, como bien decís, fue un volver del rango europeo, volver a Argentina, a poner la comestidad del SIC, volver un poco a las bases, a arrancar, no de cero, pero de vuelta, el camino ascendente hacia el rango internacional, si llegaba, y a volver a jugar al rango europeo, pero bueno, lo primero que me pasó fue que terminó el año con el SIC, y me llamaron a jugar en la gira de noviembre, y en el primer partido me tocó ser titular, partido con Gales, y obviamente los nervios y la incertidumbre de no haber estado jugando a ese nivel durante bastante tiempo, y venir a tener una competencia local, era un poco raro, pero también me apoyó un poco en la experiencia que había tenido previamente, o sea, ya había vivido la situación antes de jugar en los Pumas, partidos importantes viniendo de jugar en la urba o en el SIC, y no había alguna razón por la que me tuviese que ir mal, así que dejé un poco de lado todos esos últimos años que había pasado mal, y me dediqué solamente a prepararme de la mejor manera, para si llegaba el momento de volver a jugar en los Pumas, estar lo mejor posible, y bueno, se dio en Gales, con ese triunfo, la verdad que mejor imposible. La última ya para agradecerte, Gonza, ¿cómo vivís esta actualidad de los Pumas, con quizás la polémica que se generó últimamente con las declaraciones de Albacete, luego de Urcade diciendo que Albacete mentía? Bueno, a vos te toca no estar en el seleccionado hoy en la ventana de junio, y tampoco en el Rugby Championship 2014, ¿en qué momento está el rugby argentino hoy los Pumas? Me parece que en principio que se mediatice todas las cosas que pueden pasar adentro del plantel no es bueno, o sea, cuando uno pierde quizás el hermetismo y la confidencialidad que hay adentro de un plantel de rugby, que es algo que siempre se respeta al 100%, a la larga no va a estar bueno, pero bueno, la verdad que los problemas personales que puedan tener entre ellos, es tema de ellos, y yo no voy a emitir una opinión sobre eso, lo que sí te voy a decir, como decía recién, históricamente siempre los problemas que tuvimos, los resolvimos internamente entre los jugadores, el staff o quien sea, y me parece que es la manera más natural y más sana de hacerlo, y en mi caso personal, hoy me toca estar afuera, hubo cambio de staff, de entrenadores, y bueno, por algún motivo, que yo no sé, hoy en día no me toca estar en el seleccionado, y bueno, la verdad que es algo que yo no puedo controlar, pero lo que sí te voy a decir es que yo me voy a seguir preparando para volver a estar, o sea, hasta el día que me retire a jugar al rugby, o cuando realmente sienta que ya no me da más el nivel, o físicamente no estoy para volver a jugar en los Pumas, dejaré, o ya me rendiré de volver a estar, pero hasta el momento que eso pase, tengo 29 años y voy a seguir luchando por estar en una nueva convocatoria. Conza, muchísimas gracias, y éxitos en tu nueva etapa en Newcastle y también como padres. Muchas gracias y bueno, que lo vayas a barro con el programa. Con Salud y S.I. en Zona Rugby.